No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Mami, no importa dónde, si tú me escondes Nadie nos puede encontrar El viento en la cara, el caro en su cama Apaga el celular La luna está llena, la noche está buena Nadie nos puede parar Porque el amor no tiene hora o lugar No sé, no menos no voy I climb every mountain And swim every ocean Just to be with you And fix what I've broken Cause I need you